Se graban corridazos en vivo Paseando en Tacoma, perrona, levantando morra y así me la paso Abriendo los botes, echándome un pase así, yo me navego Yo soy en tranquilo, no soy de problemas, donde se me respeta Será por las nueve que traigo pajadas, son quince, gracias vacías No soy traficante, tampoco, ayúdate nomás, para aclarar Hombre de trabajo, yo nunca me rasco, así he sido desde chamaco Y somos los reyes del valle Yo soy de Jalisco, de pe y de lotes, el rito me dice por ahí Aunque no es mi nombre, no crean que me escondes, que la fama no me quiero dar Calando la banda, o tal vez los reyes al lado de mi mesa tocando Echando juguetes en el famoso y linda, soy bueno para el relajo Con quince expansivas al viento, cuando ando contento, así me despido Tras he conocido, es mi preferido, y no me llamó Shadaló Corridazos originales Y puros reyes del valle, compadre Y por favor, si se te invitan de los reyes del valle, el valle No te voy a ser la ampolleta, soy bueno para el valle Si te invitan de los reyes del valle, it's mi padre Y es mi padre, mi padre, mi padre Así me despido, si te invitan de los reyes, mi padre